La Gaita de los Chaparros La Gaita de los Celanos La Máxima Autoridad Adelbundo de la Galera, son bizcochas, vámonos riquis Venga, venga ¡Uyé! ¡Cubia, cubia! ¡Échale pianilla! ¡A la Torre del Candy y el Jaime! ¡Ese papayón, la gata del caral, hoy en casa! ¡Baila sabroso, enano! ¿Qué? ¡Sonido, síbote! ¡Baila sabroso, enano, síbote, enero! ¡Para el perro del doctor, por sonigui! ¡El mister estatal! ¡Venga, para el Dani y el Chimpa! ¡Epaña del Fidel! ¡Vamos! ¡Saproso! ¡Ah, qué rico, qué rico! ¡Así, suéltala! ¡Upa! ¡Upa! ¡Para el Rubencito! ¡No me gusta esta rola! ¡Puro Santa Clara! ¡Ese es Rubencito! ¡Upa, upa, upa! ¡Para el Tony La Morena de la Caracoles! ¡Para mi compadre, el sheriff! ¡Echele a mi sheriff! ¡Llévele, mamá! ¡Ale, el pinche gato, el hijo de Caracas! ¡Ale, la chava, familia Bernal de la Caracoles! ¡El piano! ¡La máxima autoridad! ¡Esta noche para el choche y el peluchín! ¡No van a chupar! ¡No lo puedo creer! ¡El hermano Burra y el abril! ¡Upa! ¡Ay! ¡Aquí nomás! ¡No va a empezar! ¡Para la familia Más que Zorosco! ¡Gabriel, la pesta y Fidel! ¡No van a la familia Chávez! ¡Alquiladora Chávez! ¡Para mi Gaby! ¡Ah, carajo! ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para todos los polilocos y boleros en Coraza! ¡Sígane! ¡Ay, Dios! ¡Soy cibolero! ¡Bándala con la voz de huevo! ¡A huevo! ¡Para el bolero de Juanito! ¡Se queda la descarga de los timales! ¡Ahorita la buscamos, papá! ¡Jupa, jupa! ¡Jupa! 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 Vaya mi piano Ándale Como dice Vaya Mayim, manabando de San José, la escalera de la veli Pigreso Nacional, Simón, el sonido Senegal Para el conso, mic Soy ciponero Baila mi cumbia en algo Vamos a brosón, venga Vete como la marihuana, amarillo como el cistón Somos simoneros de corazón A la pista de caos Escorpiones de linderos Buen escorpión Jumpa, jumpa, jumpa ¿Qué es? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Échame la pianola Échame la pianola Para la moni y la gris Areli y la brenda Esa piedra grande Y todos los seis lotes para el show ¿Fuera un loco show? ¿Viste? Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Baila esta brocha, enano ¡Ay! ¡Ay! Andá La sala acababa en el apache Estaba la banda de Culhuacán Qué bonito es Culhuacán Cámara Edu El Edu de Culhuacán Ahí las cinco de mayo Ya como Jumpa, jumpa, jumpa La gaita de los enanos Bonito tema Hoy, en esta ocasión Estamos grabando nuestro compacto Primero de la noche Directamente desde Ciudad Nesa, México Dale chance y quente la luz y fuerza Si no nos va a cortar la luz El güey Agarra la nota Quente la luz y fuerza Si eres feliz y sabes que lo 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 sabes Y ya vemos que la banda está bailando de todo. Eso es muy bonito para nosotros, así nos da motivo para ir trabajando y sacando algunos temas especiales. Llega el momento donde bailamos una salsa grande, una salsa bonita, aquellos bailadores que disfrutan la música tropical en el compacto de Cibola.